9 minutos más Dale Español El partido irá hasta los 54 Damián García Para el cepillo Franco González Vienen Siri y Nacho Sosa para jugar Prácticamente 10 minutos Otro centro, Maturro, penal, 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 penal Penal para Uruguay, penal por mano Penal por mano Penal para Uruguay en el cierre a los 91 Ahí anticipa Uruguay, enseguida se vio el brazo, otra vez Maturro Y el capitán, Uwagabi, termina poniendo el brazo Muy clara la incidencia en el momento del cabezazo, brazo extendido Corta la trayectoria de la pelota hacia el arco Y ahí Uruguay va a tener la chance en el tiempo adicional de poder llevarse la victoria Y es Franco González El que toma la responsabilidad de rematar un penal que está confirmado Esperan para entrar Nacho Sosa y Siri Momento de expectativa aquí en el Malvinas Argentinas Le va a pegar el cepillo Arfau en la línea de sentencia Va a rematar el 10 Da la orden en el español Llega el cepillo Gol Gol De la más hermosa De la más linda del mundo De la celeste del alma de Franco González El cepillo A los 92 Uruguay 1 Túnez cero Con el código penal del 10 Franco González Potencia cruza el remate Y ahí está la definición del futbolista de Danubio Para poner el 1 a 0 Para encontrar yo creo que más justicia con lo que había sido el desgaste de Uruguay Y también la generación que había logrado en la primera etapa Y un equipo que más allá de lo delusido Que en varios pasajes del partido había jugado Había sido más que el rival Que vino a buscar el empate Y en esta incidencia con un maturro clave Yendo a buscar siempre por arriba Encuentra la chance final Con este remate de penal Para quedar, bueno, de otra manera Arriba con 7 puntos en el torneo Arriba Con 6 puntos en el torneo